Biomateriales del mar a tu cuerpo Son muchas las especies marinas, tanto animales como plantas, que viven en el mar y en el océano. Todos ellos deben ser consumidos para conseguir una dieta sana y equilibrada. No obstante, generan residuos como son las espinas o la piel. Estos residuos tienen una gran cantidad de proteína, concretamente colágeno o gelatina. Precisamente una de las materias primas más abundantes en el cuerpo humano, por lo que se podrían utilizar como biomateriales debido a su alta biocompatibilidad. Pero, ¿cómo pasamos de un residuo a un biomaterial? Aquí algunos ejemplos. Procesado de andamios, scaffolds, vía hidrogeles con aplicación en ingeniería tisular. Un andamio o scaffold es una matriz porosa principalmente polimérica, biodegradable y bioabsorbible, cuya función principal es servir de plataforma de anclaje para la adhesión de células y permitir así su crecimiento. Los andamios obtenidos tienen gran interés en ingeniería tisular para la regeneración de tejidos dañados, así como en otros aspectos como la liberación controlada de fármacos. El protocolo seguido se denomina vía hidrogeles. Consta de cuatro etapas, disolución, centrifugación, congelación y liofilización. La primera etapa consiste en la preparación de una disolución del biopolímero. En dicho proceso se empleará colágeno como materia prima y como disolvente ácido acético. Una vez elaborada la disolución, se procede a centrifugarla usando un tubo falcón durante siete minutos. La disolución, una vez centrifugada, se congela a menos 40 grados centígrados. Por último, se realiza una etapa de liofilización con el objetivo de que se sublime el disolvente congelado. Para ello, se abre la válvula de la bomba de vacío. Se conecta el liofilizador y se esperan unos minutos a que se haya realizado el vacío. Una vez llegado a este punto, se procede a liofilizar la muestra. Transcurrido un mínimo de 24 horas, se extrae el andamio del liofilizador. Observación de las fibras por microscopía. Por último, mediante microscopía electrónica de barrido, pueden verse las fibras de colágeno que conforman el andamio. Desarrollo de hidrogeles biopoliméricos para la regeneración de tejidos blandos. Un hidrogel está formado por redes poliméricas capaces de absorber una cantidad significativa de agua, superior al 20% de su peso, sin disolverse o perder su integridad estructural. Los hidrogeles se caracterizan por ser insolubles en agua, hincharse en agua aumentando su volumen y su consistencia blanda y elástica. Los hidrogeles tienen diversas aplicaciones, como liberación controlada en agricultura, liberación de fármacos, lentes de contacto, rellenos dérmicos o en ingeniería tisular. La ingeniería tisular es la ciencia del diseño y fabricación de nuevos tejidos para la sustitución de estructuras dañadas por traumatismo y o enfermedades. Se divide en dos tipos de tejidos duros, como las estructuras óseas, o blandos, como tejidos u órganos. Y consta de tres componentes. Células, que pueden ser madres o progenitoras, factores de crecimiento y andamios, en inglés, scaffold. En este caso, el andamio lo formaría el hidrogel y que alberga tanto a las células como a los factores de crecimiento, sirviendo así para la regeneración de tejidos blandos. La estructura del hidrogel se basa en la presencia de un disolvente, agua mayoritariamente, y un polímero. El polímero puede ser un polímero sintético o un biopolímero, bien un polisacárido o una proteína, teniendo estos últimos la ventaja de que son mucho más biocompatibles para la aplicación en ingeniería tisular. Entre estos biopolímeros destacan el ácido hialurónico como polisacárido y el colágeno como proteína. Fabricación del hidrogel. Los hidrogeles se preparan mediante el hinchamiento de una estructura entrecruzada en agua o fluido con gran cantidad de agua. Para ello, se requiere la mezcla de los componentes y posteriormente un proceso de entrecruzamiento, que puede ser tanto por calentamiento, reacción química o por radiación. En primer lugar, se pesan las cantidades de disolvente y de biopolímero, ácido hialurónico o colágeno en su caso, y posteriormente se mezclan los mismos. A continuación, se lleva a cabo el entrecruzamiento. Por último, se obtiene el hidrogel del que se pueden evaluar sus características físicas, como su grado de hinchamiento, sus propiedades mecánicas o su biocompatibilidad. El proceso de electrohilado permite la formación de membranas de fibras de tamaño micrométrico con numerosas aplicaciones. Entre sus aplicaciones, se pueden encontrar la elaboración de El proceso de electrohilado consta de dos etapas y tiene lugar en una campana extractora para controlar las condiciones ambientales. La primera etapa consiste en la preparación de una disolución del polímero que se va a utilizar para obtener las fibras. Para realizar dicho proceso, se puede utilizar tanto un polímero natural, proteína o polisacárido, como un polímero sintético, óxido de polietileno, policaprolactona o alcohol polivinílico, así como mezcla de ambos. Una vez elaborado, se procede a preparar el dispositivo experimental para llevar a cabo la segunda etapa. Dicho dispositivo consta por una parte de una bomba, cuya función es la de impulsar la disolución desde la jeringa hacia el colector. Además, el dispositivo también lo forma una fuente de alimentación que producirá una importante diferencia de potencial del orden de varios kilovoltios necesaria para que se formen las fibras. La fuente de alimentación se conecta a la jeringa y al colector. Se conecta la bomba, indicando la velocidad de salida del fluido, y así comienza el experimento. Transcurrido cierto tiempo, comienza a verse cómo se ha formado una membrana de fibras en el colector. Por último, mediante microscopía electrónica de barrido, pueden verse las fibras que conforman la membrana que ha sido elaborada durante el proceso de electrohilado. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.